Y representantes de organizaciones de diferentes expresiones sociales realizaron el foro por la soberanía y democracia de los pueblos en el que analizaron la situación del libre comercio en el país, además de buscar acciones y estrategias para enfrentar el sistema neoliberal que perjudica a muchos sectores en la región. Estamos desarrollando esta jornada, la jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Este día 30 de noviembre y 1 de diciembre se está desarrollando el G20 en donde se están discutiendo temas trascendentales en donde nos incluye como clase trabajadora y la CSA está promoviendo en todas las organizaciones sindicales desde el norte hasta el sur esta jornada. Coordinando con la clase trabajadora a través de los sindicatos, con los campesinos y campesinas y también con ambientalistas y con las mujeres precisamente porque consideramos que son la clase que más ha sido afectada por todas estas medidas neoliberales. Entonces esta jornada tiene como sentido seguir concientizando a la clase trabajadora, al movimiento ambientalista que es importante y seguir generando nuestras estrategias de lucha.